¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por eso el cielo de la tarde de mi tierra no es tan bello si no hubiera comparado con tu piel Por eso el agua de los ríos no sería clara si reflejará tu cara en su rígula mujer Quien dijo que el amor es un cultivo está en lo cierto hay que cuidarlo mucho cada mañana, cada momento Quien dijo que el amor es un cultivo está en lo cierto hay que cuidarlo mucho cada mañana, cada momento Cuando te beso y quieres que te beso nuevamente y quieres que repite nuevamente y quieres Yo soy tuyo cuando quieras porque un cariño bueno es en juego y es en serio y quieres Que se hayan correspondido siempre en una forma sincera Y aquí está mi corazón que es para ti mi querida compañera Y aquí está mi corazón que es para ti mi querida compañera ¡Viva! 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 Que la más linda te encuentro mejor Y así me gusta cada día más Que Dios me ayude y no pasen los años en vano de amor Todos los días se empieza de nuevo Y ese es el lema de un amor sincero Cuando se busca con alma los peritos del corazón Y así es mejor porque el amor se tiene poco a poco Te quieres tú, te quiero yo y el sentimiento es otro Cuando te digo que te quiero, que te adoro Que me dejes, que te beses, que me beses tú también Porque así las delicias de una vida son de rosas y caricia Sin peligro de perder Que dijo que el amor es un cultivo, está en lo cierto Hay que cuidarlo mucho cada mañana, cada momento Que dijo que el amor es un cultivo, está en lo cierto Hay que cuidarlo mucho cada mañana, cada momento Cuando te beso y quieres, que te beses nuevamente Y quieres, que repita nuevamente Y quieres, yo soy tuyo cuando quieras Porque mi cariño, porque mi cariño es serio y es en juego Y aquí está mi cariño, siempre, siempre, cuando quieres Y aquí está mi corazón, que es para ti, mi querida compañera Y aquí está mi corazón, que es para ti, mi querida compañera ¡Viva! 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 Puedo robarte un beso, con solo una mirada Siento que te amo más, hoy tú me gustas más Es algo singular, me sobran más palabras Siento que te amo más, hoy tú me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus silenciosos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Me muero de pena, me muero de olvido La vida entera la tengo contigo Me muero de pena, me muero de olvido Pues la vida entera la tengo contigo 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 ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? La vida entera la tengo contigo 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 Gracias a todos. Simplemente un reconocimiento para esta tierra del barrio de un barrio que ha dado mucha belleza. Muchas gracias. De parte del Ministerio, la compañera Paula Rey, que simplemente nos acompaña y hace este reconocimiento al maestro José. El Centro de Formación en la Unidad Física y Cultura, agradeciendo al maestro, en este caso el maestro José, y este para el maestro Alberto Jamaica, por su participación en el evento, pero con toda la posibilidad de hacer lo mismo. Gracias.